Listo, perra, ya estoy grabando. Vamos. Espere, espere, espere. Tirémonos después de la botella. Voy a agarrar la mano. La capa se me va arriba. Una, dos, tres, dos, tres. ¡Viva, va! ¡Viva! ¡Viva, va! ¡Viva, va! Un saludo enugerraba de la derecha. ¡Viva, va! ¡Viva, va! Subtitulado encerrado enfrontamiento para todos los Fuerzas de acoso de la zona 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 de la zona. ¡Viva, va! ¡Viva, va! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.